Vamos a compartir información que va más allá del tema del programa de hoy, que como ustedes saben es osteoporosis, que son cosas que son importantes a repasar y recordar. A ver Roberto. Lactancia duradera, riesgo de osteoporosis. Un estudio reveló que mujeres posmenopausias que prolongaron la lactancia en sus hijos tienen alto riesgo de contraer esta enfermedad ósea en los huesos. La nanotecnología combate al cáncer se aplica a la ingeniería farmacológica, productos con mayor eficacia que disminuyen la toxicidad de dicha enfermedad. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar? Y la lactancia. Doctor pediatra. Doctor pediatra, feliz día. Gracias. Lo importante de la lactancia materna, ayer estábamos hablando justo de la lactancia y los beneficios que trae para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Pero hay un estudio que está dando vuelta, que se hizo en mujeres, que prolongaron la lactancia más allá de los dos años. En general, más de tres años le dieron la teta a sus hijos y lo que vieron era que tenían... Y lo famoso es, me mordió el nene. Exactamente, que ya vienen caminando, es complicado. Y levantan la remera. Exactamente, es complicado. Levantan la remera, bajan el corpiño y... Sí, entonces lo que vieron es que había un mayor riesgo... ¡Me da pobre el pediatra! Me da mucho asco. Se nota que no tiene mamá, que no sabe de mamar, que no sabe lo que es que estos sean como... Pero que venga caminándose. Pero que venga caminándose. Intentendientes, ¿verdad? Lo ha aplicado. Porque lo asocia a algo sexualizado y vos lo estás hablando de lo maternal. Tiene tres años, no dice ocho. Bien. Pero obvio. ¿Volvemos a la osteoporosis? ¡Ay, los acabamos de la estructura! Los acabamos de la estructura, pobre. Bueno. Bien. Recapitulando. Es una fodita, perdón. El tema es que podría tener mayor riesgo de tener osteoporosis a futuro. Entonces, volvamos a la recomendación de la lactancia materna los primeros seis meses en forma exclusiva. Y si se puede llegar a mantener hasta los dos años, sería lo ideal. ¿Y eso puede prevenir la osteoporosis también en un futuro? En un futuro tiene beneficios. ¿El tema de la lactancia, por ejemplo, juega un papel importante? Totalmente. Totalmente, sobre todo para los hijos. Porque la mujer está bien nutrida, tiene un muy buen aporte de calcio. Claro. Sumado a la vitamina D que favorece la absorción del mismo, hace que los huesos sean sanos. Si mantenemos una dieta rica en lácteos, como vamos a ver después. Bueno, en general a nosotros nos cuesta mucho prever. Y cuando hablo de prever, imaginamos que la vejez nunca llegará, que los hijos nunca van a crecer, que nosotros nunca nos vamos a modificar de lo que somos. Y de golpe nos miramos al espejo y nos dimos cuenta que ya tenemos 40, 50, 60, 70, que nuestros hijos se fueron de casa y que nuestra realidad cambió radicalmente. Pero esto no sería nada si uno pudiera contar con aquellos beneficios de haber hecho más o menos bien los deberes durante la vida joven o siendo adulto joven. Y llegar ahí a la vejez con el mejor estado físico posible. Cuando hablamos de osteoporosis, mucho tiene que ver con esto. Porque uno siempre escucha, inclusive en la televisión, mucho hablar sobre la osteoporosis. Bueno, sí es una enfermedad muy común que lamentablemente podemos tener todos. Pero vos mirás y decís, ni idea. En algún momento me llegará. Bueno, este ni idea es lo más grave de todo. Por eso es que insistimos y trabajamos mucho en este aspecto porque la osteoporosis te puede cambiar radicalmente la vida. No porque te vayas a morir, sino porque te va a cambiar la calidad de vida y vas a transformarte en una señora grande que puede seguir haciendo y puede retomar su vida como quiere. O en una señora o un señor grande que de golpe se encuentra postrado por un problema en sus huesos. Así es. Y sobre todo con esta cosa de la estética, que la imagen que te devuelve el espejo no es el cuerpo que tenés adentro. Entonces vos decís, te mirás de una manera y adentro el cuerpo sigue envejeciendo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que... Sí, me pasa. Quedate tranquilo. Claro. Claro. No, no, digo porque pasa muy... Con todo lo que la estética pasa eso. Y realmente pasan los años y la osteoporosis aparece. Casi el 40% de las mujeres mayores a 50 años tienen algo de osteopenia o osteoporosis. Entonces, y los hombres mayores a... ¿50 sería la edad? Sí. Yo digo para empezar. A ver, hay osteoporosis que aparece más precozmente dependiendo de ciertos factores de riesgo. Y hay osteoporosis clásica que aparece más en la edad adulta, sobre todo en la mujer postmenopáusica, porque los estrógenos son herramientas, digamos, endócrinas, o sea, son hormonas que van protegiendo. Por eso pasa que la mujer después de la menopausia empieza a perder calidad ósea. Bueno, cállese ahora, doctor Bernardo, porque vamos a escuchar al doctor Fabio Mazari, que es especialista en metabolismo y él nos cuenta qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las mujeres después de la menopausia. Una de cada tres mujeres, por la falta de estrógenos, padecen esta enfermedad. Y es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de calcio en el hueso, lo que hace que aumente la fragilidad del hueso y, por ende, aumente el riesgo de fracturas. Las fracturas vertebrales, las de cadera y las de muñeca son las más frecuentes. Actualmente, gracias a un estudio indoloro y muy rápido que se llama encitometría, la podemos diagnosticar con bastante eficacia y, en base a eso, junto con otro tipo de análisis, análisis de sangre, radiografías, establecer qué tipo de tratamiento debe realizar el paciente para revertir esta situación y bajar el riesgo de fractura. Existen tratamientos que son, digamos, eficaces en la reducción de fracturas. Con respecto a la osteoporosis en el embarazo y en la lactancia, es una osteoporosis que forma parte del grupo de lo que nosotros llamamos osteoporosis juveniles, que son primarias cuando no tienen causa o secundarias a otras enfermedades glandulares o, bueno, en este caso, al embarazo y la lactancia, que afecta a algunas mujeres, fundamentalmente, que tengan ciertas causas predisponentes, como, por ejemplo, embarazos múltiples, antecedentes de osteoporosis en la madre, una mala ingesta de calcio y vitamina D, fundamentalmente, y que entonces, durante el embarazo, pueden ir desarrollando una descalcificación por los cambios hormonales que produce el embarazo y eso hace que aparezcan fracturas. Nosotros la llamamos epidemia silenciosa, no trae síntomas, salvo que esté ya avanzada y haya producido fracturas. Fundamentalmente, una de las formas que aparezca es la fractura vertebral. Eso se manifiesta como dolores de espalda o pérdida de altura. En general, suele haber algunos dolores o se detecta al irla a buscar pequeñas fracturas periféricas, digamos, ante traumatismos mínimos, que ya alertan de que hay algún tema de fragilidad ósea en esa paciente. Lo principal es reforzar el aporte de calcio y de vitamina D en nuestra población. Considerar que la osteoporosis no es una enfermedad de la menopausia o de la vejez, sino que empieza a gestarse ya desde la niñez y la adolescencia, que es cuando el hueso está capitalizándose de calcio, cuando va ganando calcio. Y entonces, si no tiene un buen aporte de ese mineral, el hueso no se calcifica. Recién a los 20, 25 años, nosotros alcanzamos el pico de masa ósea, que es la máxima cantidad de calcio que vamos a tener por el resto de nuestra vida. Si no es suficiente ese calcio que hemos ganado hasta ese momento, tenemos más riesgo de tener osteoporosis. Ya sea durante el embarazo y lactancia, ya sea después de la menopausia, o ya sea que aparezca alguna otra circunstancia secundaria que, digamos, favorezca la descalcificación. Así que creo que eso hace una actividad física consultar al médico cada vez que hay alguna duda, un antecedente familiar o alguna fractura por un traumatismo mínimo para ser evaluado un poquito más exhaustivamente. Bueno, esto es muy importante, ya vamos a estar hablando con el doctor Díaz, y efectivamente uno puede diagnosticar osteoporosis en los más chicos, porque estas fracturas permanentes o estas situaciones que se pueden presentar, que vos decís, bueno, ¿qué pasa? No es normal, más allá de los golpes tradicionales que puede tener un niño. ¿Cómo se diagnostica y qué es la osteopenia, es la osteoporosis? En realidad son dos cosas distintas. ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene sospecha de tener algún problema en los huesos, de menor densidad del mineral óseo, lo que hay que hacer es estudiar eso. ¿Y cómo se estudia eso? Básicamente hay tres grandes estudios de los cuales uno es el más fehaciente y más fidedigno. Uno puede hacer una radiografía, que en realidad no es tan bueno para eso, puede hacer una tomografía para ver cómo está eso, que se cuantifica la cantidad, pero lo que realmente se hace es una densitometría, que es un estudio que con muy bajas dosis de radiación puede identificar, sobre todo en el cuello del fémur, ustedes habrán visto en las imágenes que aparecía, el fémur, o sea, el hueso de la cadera y la columna, que son los dos lugares donde se estudia principalmente, qué cantidad de mineral óseo, qué cantidad de hueso ahí tenemos. Ese es el cuello del fémur, que es el que habitualmente uno tiene riesgo de fractura al tener menor densidad ósea. Se estudia en ese lugar y se hace un score. Vos decías, frente a una realidad, uno estudia esto, ¿cuál es la realidad que se puede presentar? Porque digo, ni idea, a mí me duelen, no sé si me duelen los huesos, hasta que no me quebré por ahí o no me descalé. Como decía, la epidemia silenciosa, lo que pasa es que hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, las personas que tienen antecedentes familiares de fractura de cadera, tienen, por ejemplo, que tener cuidado y hacerse un estudio más precoz. Las personas que consumen alcohol, más de dos copas de vino por día o equivalente. Las personas que fuman, por ejemplo, tienen más riesgo. Las personas que están sometidas a tratamiento crónico con corticoides, por ejemplo. ¿Eso afecta? Afecta mucho, son todos esos factores de riesgo que uno dice, más la edad, mayor a determinada, después de la menopausia de la mujer, o mayor de 70 años el hombre, por el tema de la parte hormonal, uno dice, este grupo de personas está en mayor riesgo. O si tenés una, por ejemplo, no sé, vuelvo a la autorreferencia, pero o si sos enferma celíaca y efectivamente tenés que estar atento a que la absorción de distintos minerales es más complicada y que esto puede generar un riesgo extra, ¿no? Exactamente. Todos esos factores de riesgo se hace, el médico clínico le dice, bueno, esta persona tiene más riesgo de tener una probable enfermedad de osteoporosis. Ok. Asociado a la edad, dice, vamos a estudiarla. Se hace una densitometría y la densitometría te da un valor. Ese valor te puede dar valor normal, valor osteoporosis, que significa que está bastante descalcificado, o un valor intermedio que se llama osteopenia. La osteopenia no es una enfermedad en sí misma, pero es un marcador de riesgo de producir osteoporosis a futuro. Perfecto. Es una pre-osteoporosis, digamos, de alguna manera. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad, si uno analiza las fracturas de cadera que hay, hay muchas más fracturas de cadera en personas con osteopenia y con osteoporosis, en alguna medida. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente con osteopenia. ¿De acuerdo? Que no la sabe. Que no lo sabe. Y entonces, por eso es tan importante diagnosticarlo precozmente, porque en ese momento, estos son los gráficos que se dan en la densitometría, que la doctora Sancheta nos va a ilustrar un poco mejor, pero lo que se ve es que, decía, fíjense que está marcado justo el cuello del fémur. Y el cuello del fémur es donde uno es el lugar donde se estudia. Para arrancar, nosotros tenemos que alimentar nuestros huesos y cuál es la edad para eso. Porque cuando se nos diagnostica la osteopenia o la osteoporosis, ya no hay vuelta atrás. Esto es una realidad. Lo mismo cuando hablamos de las neurones, hablamos del cerebro, cuando el daño está hecho, lamentablemente, no hay posibilidad de recuperar eso que se ha perdido. Pero, en el caso de los huesos, ¿qué hacemos? Hay que, como decíamos antes, la lactancia materna. Y los lácteos, sí, en forma continua, cualquiera de los lácteos. Pero, la pregunta es, ¿hasta qué edad nosotros alimentamos nuestros huesos? ¿Hasta los 10, hasta los 20? ¿Toda la vida? Sí. Ah, ok, esto es importante. Yo pensé que vos decías, bueno, alimentás tus huesos hasta los 20 años y lo que no lo hiciste hasta los 20, estás perdido. No, toda la vida. El hueso está en continuo recambio. Ah, bueno, está bien. Esa era la pregunta. Destruyendo y formando nuevo. Por eso hay que mantenerlo en condiciones óptimas. Buenísimo. Bueno, entonces no todo está perdido. No, al contrario. De hecho, al diagnosticarse osteopenia, como es un marcador de riesgo, uno puede ahí evitar llegar a la osteoporosis con un tratamiento adecuado. Que será o el calcio o la vitamina D o en segunda instancia, alguna otra cosa que sea necesaria tipo hormonal. Ezequiel, ¿los niños pueden tener osteoporosis? Pueden tener. Hay, en general, dos formas clásicas. Está la primaria. Sí. Hay una enfermedad que es bastante grave que se llama osteogénesis imperfecta. Sí. Esto es un defecto congénito por alteración de un gen a distintos grados de gravedad. Y lo que hay es una falla en la estructura. Es un hueso muchísimo más frágil, ¿sí? Por alteración del colágeno. Entonces, son muy susceptibles a que ante golpes tontos se puedan llegar a fracturar. ¿Se puede revertir esto? En general, no hay cura. Lo que uno puede hacer es utilizar las medicaciones que se utilizan en adultos para mejorar un poco la calidad del hueso y evitar, sobre todo, el dolor que puede traer asociado. Además, puede tener problemas auditivos, puede tener, es muy característico, la presencia de la esclerótica, que es lo blanco del ojo, pero de coloración azulada. ¿Sí? El tema de las articulaciones son más laxas porque el colágeno también forma parte de las articulaciones. Y lo que uno hace es tratar de evitar, sobre todo, cualquier golpe o cualquier circunstancia que pueda llevar a una fractura porque eso puede afectar la calidad de desarrollo, sobre todo cuando son muy chiquitos. Claro. Después, como decía Guido muy bien y como decías vos, hay otras causas secundarias. Los chicos que necesitan un tratamiento con corticoides de por vida, chicos trasplantados, chicos que están haciendo alguna terapia, enfermedades autoinmunitarias, que generalmente usan tratamientos con corticoides y la clásica desnutrición. Vos mencionabas la celiaquía, pero los chicos que tal vez no tienen... Sí, con síndrome de mala absorción, hay cantidad, N... Exactamente. O que no tienen la posibilidad de acceder a los lácteos o que no toman lácteos. ¿Sí? Es otra. Es también muy frecuente. Y aquellos chicos que tal vez tienen o alguna distrofia muscular o alguna, lo que se llama, parálisis cerebral, donde no mueven esos músculos. Si vos pensás que el mover, el hacer actividad física, favorece esta remodelación ósea continua. Bueno, en un ratito estaremos hablando con una nutricionista especialista en el tema y nos va a contar ella qué es lo que tenemos que hacer básicamente para poder nutrir correspondientemente a nuestros huesos. Estaremos hablando de todo un aspecto psicológico también muy importante. Uno de ellos tiene que ver con la fragilidad. Y otro tema que se me acaba de ocurrir y que es muy habitual, lamentablemente... Sí, sí, hoy estoy... Hoy estoy fatal. Hoy estoy fatal. No, de verdad, que tiene que ver con estas mamás que te contestan, no, a mi nene no toma leche porque no le gusta y no encuentro la manera que la tome. Bueno, no sé. Bueno, escuchen. Mete la cabeza dentro del plato de leche si es necesario. Pero de eso también deberíamos de hablar porque es clave, porque tiene que ver con cosas que son fundamentales para la buena salud del desarrollo. Y voy a sumarte algo. ¿Cuál es la diferencia entre crecer y envejecer con y sin osteoporosis? ¿Cargamos con nuestro cuerpo o lo disfrutamos? ¿Qué queremos hacer del futuro? Uy, Dios. Bueno, y está con nosotros también la doctora Belén Sancheta, que es especialista en endocrinología y osteología. Así que en un ratito no soy yo. Por ahora no me dieron el título de doctora. La doctora Sancheta está en el living. Gracias por estar aquí. Nosotros hacemos una pausa. Enseguida estamos de vuelta. Sabías que los huesos están sometidos a un remodelado continuo mediante procesos de formación y reabsorción y también sirven como reservorio de calcio del organismo. A partir de los 35 años se inicia la pérdida de pequeñas cantidades de hueso. Múltiples enfermedades o hábitos de vida pueden incrementar la pérdida de hueso ocasionando osteoporosis a una edad más precoz. Después de haber sufrido un tiempo y las tormentas que le...